Quiero presentarte a Cruz Ramírez, la mejor entrenadora del momento. Es la jefa. Preparados para ver, correr y vender. Es la mejor. Y está a punto de enfrentarse al mayor reto de su vida. No vas a ganar esto. Sigue necesitando mi ayuda. A ver, ¿qué sabéis hacer? Vamos, imaginaros venciendo a este tipejo. Eso es. Vamos allá. Siganme descanso. 14 de julio en cine. 15 de julio.